Así es Pablo, porque en el interior de aquí en el Instituto Bersilla se está realizando una jornada de internet segura que es BTR junto a la Gobernación Provincial y la Dirección Provincial de Educación. En esta ocasión, un artista especial invitado, Nicolás Copano, quien es un referente, un líder de opinión considerado así para las redes sociales y el internet. Estuvimos conversando primero con las autoridades presentes, el Gobernador Provincial Mauricio Araneda, la Directora de Educación Marcela Chau, y por supuesto la gente de BTR de la zona, el agente zonal Pablo Pérez. Para nosotros es muy importante poder contar con este tipo de actividades, reunir a un grupo importante de jóvenes y poder orientarlos en materia, puesto que es una ventana que se abre al mundo, pero una ventana que también se abre en beneficios, pero también se abre en riesgos. Y muchas veces hoy día el alianza y el trabajo que es necesario hacer con los padres, no solo con los padres que ya tienen más conciencia, pero también a través de líderes, líderes de opinión, como es Nicolás Copano, es importante poder transmitir a estos jóvenes una materia de seguridad, de prevención, que por lo demás la empresa y además el Ministerio de Educación están muy comprometidos en poder regular. Todo el mundo sabe que con los avances de la tecnología estamos expuestos a muchos riesgos, y nosotros como adultos y como Ministerio de Educación debemos preocuparnos y velar por la seguridad que tienen los chicos, tanto en la escuela como en la casa. Nosotros como empresa hemos tomado acciones bastante proactivas para bloquear aquellos sitios en los cuales se da pornografía infantil, por lo tanto estamos hoy día muy contentos de estar acá junto con las autoridades, precisamente dando esta charla con Nicolás Copano, que claramente tiene un nivel de cercanía y de vínculo con la juventud bastante fuerte. Delegaciones de unos 15 establecimientos de la provincia están presentes en esta charla que está realizando VTR de Internet Segura, entregando recomendaciones de cómo los menores de edad principalmente pueden acceder a Internet sin arriesgarse a futuras consecuencias y a los peligros que podría traer el contacto con terceros a través de Internet de VTR. Hace tres años ya está realizando este trabajo en conjunto con la comunidad, y en esta vez fue Nicolás Copano el encargado de exponer a los jóvenes de una manera didáctica y entretenida cómo prevenir los riesgos de Internet. Vivimos en un país conectado donde hay 8 millones de personas en Facebook para partir, y la cantidad de teléfonos móviles supera los seres humanos que viven a lo largo y ancho de Chile, en 500.000, o sea, 17 millones de chilenos en 500.000 celulares extra. Por lo tanto, la comunicación que se ejerce de esas plataformas genera que hoy VTR asuma la responsabilidad social que tiene como compañía, entregándole a los chicos, que son quienes mayormente utilizan este tipo de elementos, la forma de poder protegerse de dos delitos en especial. Uno es el ciberbullying, que básicamente es cuando ellos se molestan día y noche a través de esta plataforma online, y el cibergrooming, que es el acoso de parte de adultos, en los cuales ellos se exhiben y pueden terminar siendo víctimas de algún tipo de abuso sexual. Nosotros, como parte del equipo de responsabilidad social empresarial de VTR, hacemos esta charla en la cual hemos recorrido el país, en la cual básicamente hay una comunicación de tú a tú con los distintos colegios, ellos participan en concursos y hablan con nosotros acerca de sus diversas inquietudes. Así estudiantes de toda la provincia pudieron presenciar entonces esta charla que realizó VTR en conjunto con la Gobernación Provincial y Educación para prevenir, evitar riesgos de internet, el contacto con terceros y evitar también lo que es el bullying o el grooming a través de internet, como lo señalaba Nicolás Copano también, una actividad que se replica ya hace tres años y que esta vez aquí en la provincia de San Antonio quiso hacerse también con la comunidad escolar de toda la provincia de San Antonio. Eso es todo por informar. Pablo, adelante. Gracias por ver el video.